En el vídeo de hoy te traigo 5 recetas caseras para hacer pintura a la tiza o pintura chalk. 5 recetas con ingredientes muy fáciles de conseguir y al alcance de cualquiera. Si no tienes dinerito para comprarte las pinturas a la tiza, yo te enseño cómo hacer tu propia pintura. Para la primera de las recetas vamos a utilizar yeso, un poquito de yeso y pintura acrílica. Ponemos en un recipiente 2 cucharaditas de yeso, yo supongo que yeso lo conoceréis en todos los países como yeso. Ahora vamos a agregar una cucharada colmada de pintura acrílica. Como el yeso absorbe mucho, le puedes agregar unas gotitas más de pintura si es necesario o también un poquito de agua. Pero muy poca agua, unas gotitas, simplemente para desliar un poco el yeso. Y seguimos removiendo nuestra mezcla. Una vez disuelto todo el polvo de yeso y habiendo aplicado un poquito de agua, ya tenemos nuestra pintura a la tiza preparada. Tenemos que asegurarnos que esté todo el yeso disuelto. Os debe quedar algo así. Como veis, es bastante espesa. Hago muy poquita cantidad para probarla. Os aconsejo que hagáis solamente la cantidad aproximada que vayáis a utilizar, ya que el yeso tiene mucho poder secante y se os podría estropear. Vamos a tomar un pincel y un poquito de pintura y la vamos a probar. Aquí podéis comprobar que cubre bastante bien la superficie de madera. Esta es una de las fórmulas que más me gusta, de las que os voy a enseñar, creo que es la que mejor queda. Pero bueno, os voy a enseñar las demás para que vosotras mismas podáis juzgar. Vamos a dejarla secar y vamos a continuar con la siguiente fórmula de pintura chalc o pintura a la tiza. Para hacer la siguiente receta de pintura chalc o pintura a la tiza, vamos a poner una cucharada colmada de pintura acrílica. Y dos cucharadas de harina de maíz o maicena. Lo removemos muy bien hasta integrar los dos ingredientes. En esta mezcla te aconsejo no poner agua. Si es necesario pones un par de gotas más de pintura, pero agua no. Continuamos removiendo hasta disolver por completo toda la maicena. Y ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a coger un pincel y vamos a probarlo sobre la madera. Se extiende muy bien y como veis también tiene cobertura. Pero habrá que esperar a que esté completamente seco para deciros la conclusión final. La tercera receta vamos a hacerla con polvo de talco. Polvo de talco del que se utiliza para el culito de los bebés. Aquí tengo dos cucharadas de polvo de talco que ya había sacado del bote. Como hemos hecho anteriormente, dos cucharadas de talco y una cucharada grande de pintura acrílica. Y a mezclar. Con esta receta tengo que deciros que se mezcla mucho mejor el polvo talco que ninguna de las dos anteriores. Vamos a ver el resultado final que tal es. Tomamos un pincel y vamos a mojarlo en la mezcla. Y vamos a ponerlo sobre la madera. Lo vamos a aplicar y lo vamos a extender para ver que tal. Como veis también cubre bastante bien. Vamos a dejarlo secar y al final veremos que tal resultado nos da. De momento se aplica bastante bien y cubre también perfectamente. Para la siguiente receta vamos a utilizar enduido, aguaplast, tapagrietas, enplaste, bueno, tiene muchos nombres. La pasta que se utiliza para tapar los agujeros y las grietas de la pared. Como esta pasta es muy densa, pondremos solamente una cucharada. Y también una cucharada de pintura acrílica. Y empezamos a remover. Vamos a disolver la pintura con el aguaplast. Ya están los dos elementos ligados y ahora vamos a extenderla. Fijaros que tiene una textura muy parecida a la pintura de la tiza comercial. Tiene mucha cobertura. Tapa muy bien lo que es la madera. Y la cremosidad que tiene me recuerda mucho a la pintura a la tiza comercial. Vamos a ver cuándo seque y qué tal. Vamos con la última receta de pintura chalc o pintura a la tiza. Para esta última receta vamos a utilizar bicarbonato sódico. Tengo aquí dos cucharaditas iguales de la misma medida que las que he utilizado para las otras recetas. Y una cucharada generosa de pintura acrílica. Vamos a moverlo y mezclar la pintura con el bicarbonato. Una vez mezclados todos los ingredientes vamos a probarlo sobre la madera. Y como podréis apreciar la textura es muy grumosa. No es fácil de aplicarla, no es nada cremosa, sino que es como digo arenosa. Esta receta la verdad es que no me gusta nada. Quizá con un poquito de agua se deslizaría mejor, pero claro la pintura saldría más aguada. Así que esta receta no me gusta nada. Y ya os digo, la textura es muy, muy, muy arenosa, muy grumosa. Y una vez seca la pintura os voy a decir mi conclusión final. Esta primera que es la que hicimos con yeso, es la que creo que más se parece a la textura. Junto con esta que es la del enduido, es la que más se parecen a la textura de la pintura a la tiza. Si las tocamos, en cuanto a rugosidad, ya os digo, esta y esta son muy parecidas. Tienen la rugosidad y la textura de la pintura a la tiza. Y esta también quizás un poco, la del polvo talco también. Es un poco así seca y áspera como esta. Sí, yo creo que sí. Y esta un poco también, pero un poco menos. La del bicarbonato, sin embargo, tiene una textura grumosa que no es ni parecida a la pintura a la tiza. Ni en color ni en textura. Tiene mucho grano y no. Conclusión. Si quieres una pintura lo más parecido a la pintura a la tiza comercial, yo creo que la que mejor resultado ha dado es la que hemos hecho con el yeso. Tiene una textura muy parecida y el color es muy cremoso y tirando a pastel. Que es lo que suelen hacer las pinturas a la tiza. Como segunda opción, la receta del enduido también ha quedado fantástica. Creo que la diferencia es simplemente el color, pero en textura también ha quedado muy bien. En tercer lugar, la del polvo talco es una muy buena opción. Ha quedado muy suave, no con la textura tan parecida a la pintura chalk como las otras dos, pero también es una textura muy ligera y da el pego. Lo único es que el color no se asemeja tanto al tipo tiza, pero también es una buena opción. La última es que no me gusta nada, la última es horrible. La del bicarbonato es una opción horrible. Y la del maíz, bueno, la de la maicena, es que el color casi de la pintura acrílica no ha cambiado. Si tú has hecho alguna de estas recetas, déjame en comentarios cuál es la que más te gusta. Y un último consejo que te voy a dar. En el caso que prepares pintura a la tiza para tenerlas, para poder trabajar, hazlo en un recipiente pequeñito. No prepares mucha pintura ya que se te pueden secar. Utiliza un envase pequeño y bien cerrado para que no se te estropeen. Del tipo al que te estoy mostrando en la foto. En este tipo de envases se conserva muy bien. Y nada más, ya me despido. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, déjame en comentarios, dale a like. Y no te olvides de seguirme por las redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook. Y por supuesto, si me ayudas compartiendo este vídeo, me haces un gran favor. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!